Hola, hoy les vengo a enseñar mis dos huevitos sorpresa de las Lalalupsi Como pueden ver, enfrente contiene dos Lalalupsi con sus mascotas Un árbol, al lado viene un chocolate con Lalalupsi Atrás vienen las nueve figuras diferentes de las Lalalupsi También le da igual Ahí va bien el nuevo tipo de Lalalupsi Bien, vamos a ver Nunca había visto un huevito de Lalalupsi Es un poco extraño Como pueden ver, contiene dos A ver 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 Un huevo sorpresita Mueve las piranitas A ver A ver A ver A ver Hay que abrir Hay que abrir el siguiente Estoy un poco emocionada Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Así es como nos ha quedado. Se ve muy chula, de hecho. Esta supongo que es de algo así como de hot dogs, hamburguesas, porque esta es su mascota para ese, un hot dog, ¿ven? Se también mueve las piernitas, ¿ven? O sea, porque le puse la mascota, por eso no nos puede mover para el otro lado. Ambas están muy guapas. En la persona me gustan más peper, no sé, se me hace más chula, pero ambas están igual, muy, muy guapas. Y bien, estas han sido mis dos sorpresas de mi huevo de la Lala Loopsie. Bueno, espero que os haya gustado el video.